Señor Pujante, la creación de Giscasa fue necesaria para la creación de los dos grandes hospitales de Santa Lucía y del Mar Menor. Sin esa empresa hubiese sido imposible hacer en el tiempo récord esas magníficas construcciones hospitalarias. Por lo tanto, no entiendo su postura, porque reiteradamente usted ha solicitado a esta Asamblea el que se disuelva esta empresa pública, por lo tanto, diciendo que sus funciones las podía asumir el Servicio Murciano, que es lo que se ha hecho. ¿Dónde está el ahorro? Pues el ahorro está precisamente en la Administración de esa empresa. Por lo tanto, el personal se ha tenido que hacer un héroe porque no era personal estatutario ni funcionario ni del Servicio Murciano ni de la comunidad autónoma. Le tengo que decir que el decreto 23 barra 2013 de 15 de marzo de racionalización del sector público de la región de Murcia, modificado por decreto 45 de 2013 de 10 de mayo, establece en su artículo 2 que los fines y objetivos de la gestora de infraestructuras sanitarias de la región de Murcia serán asumidos por el Servicio Murciano de Salud, conforme al artículo 3, y se procederá a la extinción de Giscarsa mediante la cesión global del activo y pasivo a favor del Servicio Murciano. Giscarsa, según este decreto, cesaba en sus actividades el día 15 de mayo del año 2013. Con carácter previo a la cesión global, se procedió a incorporar la totalidad de acciones de la sociedad mercantil Giscarsa, de titularidad de la comunidad autónoma, representativas del 100 % de su capital social, a favor de la entidad pública empresarial Servicio Murciano de Salud, lo que se efectuó mediante acuerdos de Consejo de Gobierno del 26 de julio de 2013, siendo elevado a escritura pública el 28 de noviembre de 2013. Una vez realizada la incorporación de acciones, se procedió a la extinción de la sociedad mercantil mediante la cesión de su activo y pasivo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81 y 85 de la Ley 3-2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. El valor contable de la construcción es de 221.102.518,7 céntimos de euros. Las deudas con entidades de crédito que financiaron la construcción de los nuevos hospitales de Cartagena al más menor y del más menor son la deuda a largo plazo de 154.890.031 euros, la deuda a corto plazo para pagar durante el año 2014 a 4.554.266 euros, con un total, lo lo va a repetir, de 159.444.297 euros. La deuda comercial con proveedores ascendía a la cantidad de 15.428.975 euros y actualmente esta deuda está totalmente saldada. Las deudas con Administraciones públicas de 18.578.602 euros, esta deuda se generó por un aplazamiento por el ingreso de las cuotas del IVA de ejercicios anteriores. Y en el mismo acuerdo del Consejo de Gobierno se autorizaba la Consejería de Economía y Hacienda para que, una vez producida la subrogación con el Servicio Murciano en la posición de Giscarsa, bajo cada uno de los contratos de financiación suscritos entre esta y el Banco Central de Inversiones, pudiera garantizar en términos satisfactorios para el Banco las obligaciones del Servicio Murciano bajo cada uno de los contratos de financiación. Asimismo, se autorizaba la citada consejería para garantizar en términos satisfactorios para las entidades BBVA y Caja de Ahorro de Murcia las obligaciones del Servicio Murciano derivados de los contratos de préstamo suscritos por estas entidades con Giscarsa. En escritura de fecha 28 del 11 de 2013 se formalizó la cesión global del activo y pasivo de Giscarsa, así como la sucesión de derechos y obligaciones a favor del Servicio Murciano. Siendo esta escritura inscrita en el registro mercantil el 29 de noviembre del año 2013, a efectos procedentes, si bien a efectos contables, la cesión efectiva fue el 1 de enero del año 2014. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señora consejera. Pregunta sobre situación del proyecto de